qué tal amigos cómo están bienvenidos un nuevo vídeo y bueno el día de hoy tenemos aquí un puzzle y depende de cuánto me demore en resolverlo pues aquí tengo preparado este cilindro no está en el cilindro gear de kiki y que pues lo resolveremos al finalizar el puzzle no así que lo dejamos a un lado de momento y empezamos una vez con el puzzle pues del día de hoy no bueno mientras lo abro les comento de dónde viene este puzzle viene de aliexpress ya lo pedí hace un buen tiempo pero pues recién llegó entonces vamos a resolverlo bueno no viene nada más en la bolsita la dejamos a un lado y a ver que tenemos aquí a ver dejamos enfocar esto listo bueno como ven ahí tal vez pues no se lee el nombre solamente hay un código pero este puzzle pues creo que se llama bueno no recuerdo bien el nombre exacto tal vez wood algo de cross wood no sé bueno pero el nombre exacto del puzzle lo dejaré en la descripción del vídeo así como pues en enlace de compra respectivo ahora sí bueno qué podemos decir el objetivo no el objetivo creo que es claro sería poder sacar la cruz que al parecer bueno esto conste de dos piezas al parecer pero bueno el objetivo es claro no sacar esta cruz de este marco doble digamos como ven que tenemos esta pieza que sí es sólida aquí está pues unido entonces este marco doble es fijo no se separa pero al parecer bueno aquí yo yo tengo juego no tengo juego de esta de esta cruz digamos o esta equis que vemos aquí de madera el objetivo pues es retirarla no pero no sé si pues en una sola pieza o pues digamos en dos partes o en dos piezas así que vamos a examinarlo de una vez bueno a ver que yo tengo aquí bueno a verlo voy a acercar voy a tratar de enfocar ahí lo ven como pueden ver esto está unido es decir bueno eso no va a salir no o sea no se va a separar me refiero volvemos a enfocar y entonces el objetivo es puedes retirar estas dos piezas que yo diría que se pueden separar en principio porque como ven a ver si bien en tres espacio ven que el juego entonces pues yo podrías poder separar estas dos piezas a ver vamos a hacerlo vamos a descubrir cómo bueno si yo me dejo quieto esto aquí no tengo el juego suficiente no para para por separarlas ya estás está más que claro que esto no se separa entonces debo separar estas dos barras o estos dos palitos de madera a ver vamos intentando entonces lo que me estorba es un poco este marco no no me deja mucho juego y que digamos pero a ver vamos a intentar separarlo a ver wow sigue bastante juego pero no es suficiente para separar ambas piezas a ver qué qué más podemos intentar de principio no sé a ver dejarlo así darle vueltas a ver la fuerza centrífuga miren vaya eso no me lo esperaba bueno ahí está desmontado y ahora vamos a observar cómo funciona nos observar el mecanismo en detalle a ver aquí tenemos las dos piezas y esto pues es una barra de madera nos ven un palillo acá y un palillo acá bueno son dos barritas de madera con como 12 rojos y pues como ven pues ahí está el otro de la misma manera tenemos aquí este cerrojo aquí pues va ahí entonces yo para poder cerrar esto a ver pero ahora el puzzle aún no está resuelto no ya lo he desmontado pero al reto ahora es volverlo a montar para que sea pues el reto completo no montar perdón desmontar y montarlo a ver entonces yo podría poder colocar esto así colocar esto así a ver si me deja tengo que abrir espacio aquí y abrir espacio aquí no listo ahora sí pero este palillo venga este palillo es muy delicado a ver si yo me lo he desmontado tranquilidad nuevamente vamos a montarlo de esta manera entonces wow parece que montarlo es más difícil que desmontarlo a ver entonces si yo corro aquí a ver con mucho cuidado con mucha precisión yo de poder es que aquí yo quiero que el palito pues éste entre aquí no haber discúlpense es un poco bueno como les decía yo quiero que este palito pues ingrese aquí y este palito ingrese pues aquí pero no me deja hacer eso tengo que ser bien preciso para poder lograrlo a ver nuevamente lo vamos a unirlo venga si se debe poder si luego rápido si luego rápido igual se va a ver nuevamente esto como les digo no no es complicado yo ya sé el truco pero en la dificultad está en manipular el puzzle como pueden ver a ver a ver aquí tengo la pieza entonces lo voy a hacer al revés pues no tengo que ayudarme la mesa dejo como está apoyado aquí y esto abierto lo voy a poder insertar no de esta manera a ver creo que ya quedó no se abrió vale vale me ha podido la mesa porque yo ahí lo dejo abierto como ven entonces esto lo voy a poder insertar no si yo lo abro así o bueno está claro entonces ahí yo debo poder insertar esto no a ver vamos a hacerlo rápidamente rápidamente entonces el palito salió el palito si salió ahí está como ven y ahora pues dejo salir los palitos y nuevamente está montada la cruz pero me he dado cuenta que pues el reto está montarlo aquí dentro del marco no no me sirve pues montarlo afuera porque del contrario pues no hay forma de ingresar esto entonces bueno voy a separar lo nuevo no sirve mucho voy a separar los listo están las piezas separadas y ahora sí al primero tendría que poder colocar uno por ejemplo ahí tal vez y el otro a ver cómo podría colocarlo ya sé me voy a ayudar de esto voy a colocar esto así claro ahí está el truco como ven si yo coloco esto así el otro lo podría poder atravesar pero con mucha precisión y pues ahí ya se cerraría la cruz no a ver de esta manera me ayudo con el dedo listo dejo carlos palitos y nuevamente el puzzle está montado listo bueno no fue tan complicado pues no he hecho muchos cortes así que me habré tardado unos 5 o 6 minutos digamos bueno fue un puzzle bastante sencillito pero quien no sabe el truco ese de la fuerza centrífuga pues ahí se va a morar un poquito más donde descubrirlo pero bueno puzzle resuelto ahora sí lo dejamos aquí a un lado vamos a dejarlo ahí y ahora pasamos a resolver este cilindro ¿no? cilindro de engranajes pues es la marca Kiji a ver primer paso sería aquí colocar las esquinas amarillas que de hecho están al otro lado subimos listo tenemos esquinas amarillas y por consiguiente las blancas también en su sitio ahora vamos a colocar aristas estas dos ya están estas dos pues no están no tengo que buscar las blancas ahí están ahora habría que solo rotarlas ¿por qué? pues esta no está orientada y esta tampoco pero vamos a darle vueltas hasta que estén en la posición ideal para poder ser rotadas todavía no seguimos dando vueltas y listo esta es la posición que yo quiero para aplicar el siguiente algoritmo a ver si me acuerdo es R U R U listo y una vez que yo tengo ya la primera capa solo tendría que darle vueltas al puzzle para poder resolverlo ¿no? así le damos vueltas hasta que quede resuelto en general los cubos de engranajes pues son sencillos ¿no? relativamente sencillos no hay muchos algoritmos por aprender pero pues ahí tienen lo suyo ¿no? y por cierto este es de muy buena calidad es muy satisfactorio girarlo y listo ahí pueden ver cilindro gear resuelto y bueno lo dejamos aquí a un lado enfocamos y junto pues con nuestro puzzle del día de hoy nos despedimos ¿no? a sacar el video de hoy espero pues les haya gustado si es así no se olviden de apiar el video con un buen like suscribirse al canal si aún no lo están compartir para que si el canal llegue a más personas y ahora sí nos vemos en el próximo video adiós